La directora de la Fundación Ballet de El Salvador, Alcira Alonso, falleció a los 96 años. Su destacada trayectoria de más de 70 años en la danza clásica dejó una profunda huella en El Salvador, siendo fundamental para la promoción y enseñanza del ballet en el país. El legado que ha dejado nuestro país es bastante grande. Con ella hicimos tantas obras, tantas cosas que para nosotros en ese momento eran nuevas. El legado de Alcira Alonso perdurará en el corazón de quienes aman y practican el arte del ballet en El Salvador y su huella perdurará en el escenario que tanto amó y en las futuras generaciones de bailarines que continuarán su pasión por el arte de la danza clásica. Que descanse paz Alcira Alonso y todos los tangos y todos los boleros y toda la danza clásica que se pueda allá en el centro.